Aunque Colmea del Viejo no es un pueblo, una ciudad como Madrid, que es muy grande y es difícil no estar por todas las calles del pueblo, sí para conocer un poco la inquietud que tienen los vecinos sobre sus barrios, sobre los problemas que detectan y que a lo mejor nosotros, aunque pasemos muchas veces por el barrio al no vivir en él, no somos conscientes de esos pequeños problemas que pueden surgir, que muchas veces tienen fácil solución, pero que por una falta de comunicación no se pueden arreglar. Y yo voy a hablar poco más, porque lo que quiero es que me contéis vosotros, intentad resolver las dudas que tengáis o tomad nota de los problemas que se puedan solucionar. Suelo decir siempre que no soy, recordando la película de Bienvenido a Mr. Marshall, llego aquí y no voy a arreglar todos los problemas de la noche a la mañana, pero bueno, siendo conscientes de los problemas que pueden existir, sí que se pueden ir viendo cómo se pueden ir solucionando poco a poco. Así que a partir de aquí ya, si queréis, pues vais levantando la mano, os vamos dejando un micro, y vais preguntando, consultando, e intento responder a todo lo que pueda. Borja, ¿pasáis el micro? Bueno, por aquí mismo. Eres la primera a la que te he visto. ¿Ah, sí? No, no, no me parece. Si vais a hablar de vos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo vengo de la calle Cuesta del Moncayo, y me gustaría hablar un poquito sobre la situación de la calle Cuesta del Moncayo. Más que nada es la situación de abandono que tiene esa calle. Tiene un descampado que se usa principalmente como pipicán, como cada vez que hay una hora por el centro del pueblo, se usa para dejar ahí material y escombros. La situación es insalubre, porque lleva muchos años, muchos años, que saca ahí la gente del perro, y allí nadie recoge, ni limpia, ni nada. Los olores son muy fuertes. Está pegado a un instituto. Es una calle con mucho tránsito de gente, aunque no lo pueda parecer, y mucho tránsito de niños. Y bueno, aparte también los vecinos. Otra cosa, es una calle que está en pendiente. Al salir de la rotonda hay una señal que indica a 30, velocidad máxima a 30. Nadie la respeta, porque es una calle que va en cuesta, los coches para subir bien la cuesta comienzan a acelerar y pasan a unas velocidades excesivas. ¿Qué se podría hacer? Se podría poner alguna señal más, solo hay una señal al salir de la rotonda, no hay ni un solo badrén, también hay, creo recordar, que dos pasos de peatones, pero pegados a lo que es el instituto. Es una zona de instituto, recuerdo. En fin, aparte, el asfaltado está fatal. El estado de las aceras es penoso. Hemos traído unas fotos. Y en fin, sobre todo es preocupante lo que es el descampado. El descampado es de titularidad del ayuntamiento y ni está vallado, ni... Vamos, eso es un pipí cana al aire libre. Luego, tenemos mucha dificultad, porque también es una zona en la que hay chalés y los vecinos ponen plantas que invaden lo que es el paso de las aceras. Las aceras no son excesivamente anchas, pero te tienes que bajar de la acera para poder pasar. Yo sé que eso es un problema del vecino, pero también es un problema del ayuntamiento, porque está invadiendo dominio público. Luego, hay una calle que se llama Puerto de los Leones, a la altura del número 2, lo que es el Puerto de los Leones, a la calle de los Tintes, que se ha comenzado a aparcar en los dos lados, han venido vecinos nuevos y se ha comenzado a aparcar a los dos lados, impide mucho la circulación, porque es una calle de doble sentido. Se podría regular un poquito lo que es el aparcamiento. ¿Y alguna cosa más? Yo respecto de eso, tengo una observación. Yo había pensado que vivas en ese barrio, y lo digo ahora porque es una de las propuestas que iba a decir, que tal vez en ese descampado que tenéis, como bien ha dicho ella, según vas de la salida de la calle a las huertas, ya coges a la derecha, dirección las pistas del día, ese sería en la acera de la derecha, como ella dice, pues aparcan y no se puede casi pasar dos coches. Pero eso continúa, cuando cruzas la glorieta, el alto donde está Bustillo, hacia el frente, hacia las pistas, en ese lado de la derecha, que es la travesía de Moncayo, entonces a lo mejor no era muy costosa ni muy económica en ese solar hacer un aparcamiento, como habéis hecho en la calle Gedillo, ahí donde la Madalena, con lo cual se evitaría muchas insalubridades y ahí prohibir en la acera de la derecha el estacionamiento, porque aliviaría mucho a los vecinos, porque es una zona, como ella ha dicho, de chalés, tenemos acceso para un vehículo, pero todos sabemos que, bueno, cuando yo me fui a vivir todos teníamos un coche, pero ahora nuestros hijos, hace 24 años que no fuimos, han crecido y en todas las familias hay dos, tres o incluso cuatro, entonces es un problema importante. A lo que ella dice de la vegetación, yo creo que tiene toda la razón, yo vivo en una calle de esas y, bueno, pues tú tienes tu hiedra y tal y no siempre está bien cortada y es peligrosa, porque mucho es a la altura de la vista, entonces igual pasa a alguien y se le mete un pincho. A lo mejor eso sí que se le podía requerir a los vecinos que lo hicieran y el que no lo hiciera, pues acometerlo el ayuntamiento previo del pago correspondiente. No sé, se me ocurre. O lo que proceda, vamos, no sé, que cada vecino corte las hierbas que hay en su casa, en su jardín, eso sería razonable. Y luego también el parque de abajo, donde están las viviendas del Ibima, pues hombre, la zona de juegos infantiles, que yo no es que la utilice mucho, que está vallada, tiene una cerca de madera y dentro es de terrizo, de arena, pues hombre, las malas hierbas, que hay un montón crecidas, aparte de los columpios, son de hace 22 años, pues a lo mejor no costaba mucho recortarlas de vez en cuando, aunque solo fuera la zona, no todo el parque ya, que estaría bien, pero bueno, al menos la zona donde los niños van a jugar y los columpios son de hace 22 años, pero por lo menos tenerlo limpio o un poco aseado, porque si te para en todo el extrarradio que da la valla, en todo lo que está alrededor de la valla, pues ahí hay un montón de malas hierbas que crecen y se cortan pues una vez al año, cuando llega primavera y empieza a secar, que mandáis podar, o sea, recortarlo, pero eso, segar, pero nada más. Vale, pues si os parece, voy a ir respondiendo y así no vamos dejando, estas son, habéis planteado cosas de las pequeñas que decía yo que sí que son más fáciles. En cuanto a los límites de velocidad, pues mañana mandaré al jefe de policía para que haga un estudio de la calle, lo de los badenes es algo conflictivo porque muchos vecinos los piden y otros piden que no se pongan, es un poco como los volardos que se ponen para las aceras, muchos los pedimos y otros dicen que los quitemos que no golpeamos con ellos, pero sí que le mandaré al jefe de policía para que así pueda estudiar tanto lo de las zonas de aparcamiento que me comentáis como el límite de velocidad para ver de qué forma se puede regular, bien con un guardia tumbado de asfalto o bien con algún badén de estos pequeños de plástico que también te obligan a frenar un poco. En cuanto a las aceras de esa organización, si no recuerdo mal, se van a hacer, ¿verdad? Sí. Sabéis que hemos presentado hace poquito un plan de inversiones en el municipio que se van a remodelar muchas zonas verdes y aceras y esa colonia está dentro del plan de inversiones. Yo es que siempre me lo voy a ir por los puertos. ¿Pero qué se han estampado? A las aceras, a las aceras. Todas las aceras de esa urbanización se van a arreglar todas. ¿Y a asfaltar la granja? A asfaltar en principio no. Hay un plan de asfaltado ahora, pero yo creo que esa zona no está todavía contemplada. ¿No? Sí, pero es porque si no... Si no se han centrado en una calle del barrio de la Madalena nos encontramos que hay una parte que está concluida en el muladar por hacia abajo y nos encontramos como las calles que están comentando, la calle Pirineos, la calle La Madalena, la calle Travesía La Madalena, etcétera, 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 que evidentemente tienen ese mal endémico. Las aceras todas están llenas de huecos donde evidentemente es lamentable que un barrio que habéis empezado de arriba hacia abajo le hayáis olvidado o no le esté rematando. Entonces yo creo que no he visto el plan que habéis dicho, pero sí es que es necesario que evidentemente el barrio de la Madalena no suele ser un cachito. Son todas esas calles que están comentando ellas por la izquierda según miramos hacia abajo y todas las de la derecha. Yo creo que ese plan es el que tenemos que empezar a retomar con respecto a las aceras. Con respecto a lo que es la señalización, yo creo que nos encontramos con la calle La Madalena que es una calle que hay que regular ya. Se abasta ya de tener una calle que su ancho no da para pasar dos vehículos. Yo creo que hay que empezar a modificar. Y luego donde estaba en la antigua Giresa, la salida en frente al IBER, cuando tú giras a la izquierda no tienes visibilidad en lo que es en la parte donde está el IBER. Sinceramente, eso es de tráquea, o sea, de tráquea, es vergonzoso. Que tú no puedas girar, o sea, no esté prohibido girar a la izquierda y gires a sabiendas de que te pueden dar. Creo que eso es importante. Luego seguiremos. Vale, bien. Pues sigo retomo. El tema de las aizónicas sí que lo comprobaremos. Está prohibido, evidentemente, las aizónicas que se ponen los chales tienen que estar totalmente recortadas y no pueden... No, sí, me imagino porque en todo el pueblo... Eso sí existe, sanción. O sea, que sí que haré que se pasen por allí para verlo. No, no, sí, está en líneas generales por cualquier zona de lecha a leche. Si os parece, voy intentando responder y luego seguimos porque si no... Me vais a hacer un lío. Bueno, es que el tema es también sobre esto porque es que... Esto yo no sé cómo lo denominamos, esto es... Es la zona de Covecán que fue una... Que se inició hace 23 o 24 años. Bueno, allí el abandono, vamos, te puedo decir, yo creo que no pasáis a menudo o... Porque es que si no, no estaría así, creo. Mira, en esta misma zona, también esto que han dicho, este trocito de aquí, también, eso es un abandono, son cardos, son... O sea, campo salvaje. Bueno, pues al lado, entre la travesía de los tintes y ronda de los puertos, hay un... Bueno, hay aquí este triángulo que lo tengo aquí, un parque que es la continuación luego de este grande que da aquí abajo. Bueno, pues eso está abandonado desde hace 24 años. Hay un montón de árboles, pinos, fresnos, los hemos plantado los vecinos y incluso comprado en viveros y cogido de todos los lados. El mantenimiento allí es nulo, nulo. Los vecinos, yo soy uno de ellos, hay tres o cuatro vecinos que estamos desde hace alrededor de 20 años podando, regando, regando, o sea, dedicamos desde mayo, junio hasta septiembre, octubre, dos veces a la semana salimos con mangas, con un... Llevándolo también hacemos ahí como los romanos, llevándolo por ahí por acequias, el agua todos los días y regando y regando y regando y así todo caen árboles. Este año ha caído un pino, un fresno, porque claro, a todos sitios no llegamos, pero que los vecinos estemos haciendo el mantenimiento, a mí me parece, yo no sé, si esto fuese una urbanización que está fuera, a 15 kilómetros de un pueblo y que pertenece a eso y que allí nadie lo ve y que son los vecinos los que tienen que mantener eso, a lo mejor lo terminaba de entender, pero el abandón es total, allí lo único que se hace es que muy de tarde en tarde la siega esa. Bueno, ahora solamente, solamente tienes que ver foto de ayer, mal hecha, mal hecha porque le faltan colores, pero fíjate, o sea, así, así, o sea, no lo riegan, o sea, no lo riegan, ahí no se ha regado nunca, somos los vecinos lo que tenemos que hacer hace veintitantos años, allí, eso es un proyecto para lucirse y hacer un parque, como es debido, vamos, en el tema de los parques, yo, mira, en esta zona, en esta zona sur, debe ser que lo del sur es común en todas partes, que está abandonado, porque si, yo te puedo asegurar que si esta zona estuviese en la parte norte, no estaba así, vamos, me juego lo que haya que jugarse, porque yo voy por otras partes y bueno, hace, mi hijo ha comprado un piso ahora por allí y bueno, es terminar las casas o antes y ya está un parque como es debido y con un mantenimiento, aquí, nada, esta zona, la zona esta de Covecán está abandonada, mira, en esta zona, ¿qué parques hay? Por lo que he visto y por el año de inauguración, que fue antes de esto, el parque de la Madalena, que es ese, es el que nos ha alargado, ¿no? 1986, el de arriba, el portachuelo, 1987, la inauguración y este otro que hay en esta zona que se llama, he visto que es un parque alcalde Cosme Jerez, que me figuro que era el alcalde que lo inauguró, no lo sé, yo ya no lo sé, o sea, que en la década de los 80, alguien se preocupó de esa zona, desde la década de los 90, allí, no, está totalmente abandonado, en este parque que regamos, hace un mes y medio así, cortaron el agua, yo el lunes de la semana pasada estuve en el ayuntamiento, en donde la estación, hablando con el concejal de no sé qué, de medio ambiente y tal, con un, con otra persona, para decirles que el agua ese, porque es que hay que regar, echar agua, porque hay plantas que se secan, y ahora como, con la sequía que hay ahora mismo y el calor que hace, a los dos o tres días de estar hablando, han dado el agua, pero bueno, ahora llega este año y que vamos a tener que volver a hacer, los vecinos, los tres o cuatro vecinos que hacemos que plantamos árboles y que regamos y que podamos, y eso, seguirlo haciendo, yo creo que, han hecho ahora una conducción que ha atravesado de parque a parque, han hecho una conducción y han puesto un contador o no sé qué, no sé, en esta semana, pero sobre todo en la abandona, ahí no se va a hacer un parque, no se piensa hacer un parque, si es que hay sitio para lucirse, pero no dejar un campo salvaje con cardos, con todo, garrapatas, es que no lo entiendo, ¿cómo no se puede hacer algo ahí? ¿De eso lo sabéis cómo está ese parque? Es que pasaros, pasaros por allí, verlo, a ver si eso es normal, es que son veintitantos años desde que vivimos allí, que no se haya hecho nada. ¿De los albentros cómo está? El parque de abajo, ese más grande, que es la continuación de este, ahí está, es un parque bueno que en verano está seco, pero por lo menos ciegan, cortan, pero está seco, en invierno, como está verde las hierbas, parece que tienes algo, en cuanto hay sequía, en cuanto llega el verano, pues ya es seco, pero bueno, hay una pista ahí de tal, ahí tiene un medio pase, está aparente, pero a continuación, esa zona, ¿por qué no se hace algo? Es que yo no lo acabo de entender, que son veintitantos años, o sea, si esta organización se hubiese creado hace dos, tres, cuatro, cinco, entiendo que digan, pues es que esto lo tenemos, hay que esperar, porque hay otras cosas antes, pero veintitantos años. El tema también es el agravio comparativo. Hombre, no, no, es que en la zona norte no pasa eso, te lo puedo asegurar. La fuente de la fuente, doscientos mil euros, y es que se le da mucha publicidad en las redes sociales, y aquí estamos viendo, es que estos parques están invadidos por gente que bebe el intro, es que es eso, que de embargo no puede ir a los parques, no tú, sino los niños, porque los niños tienen que estar aquí recluidos. Es que los niños están recluidos aquí, en este trocito, donde las hilanderas, porque los parques están llenos de gente que beben cervezas, perros, que no recogen las deposiciones, yo tengo perros, pero es que, pero es que es eso, que los perros tienen que ir atados, porque pueden ir atados. Ahora, yo escribo mucho en el WhatsApp del ayuntamiento, y puse una queja por el aparcamiento, por el parque, la gente que esté ahí por las noches, pues bueno, ni tan mal. Ahora el otro día me encontré con unos municipales, me dijeron, vamos a darnos una vuelta, coincidió que no había nadie ese día en el parque, pero normalmente, es que normalmente, si es que no puede ir la gente allí, si es que es normal, si es que, yo te soy, vamos, soy un tío grande, y a mí, bueno, pues te da cosa, pero es que, una madre con unos niños va a ir ahora, que no va a ir, y ya no es como esté, ni como no esté, porque dices tú, el parque que lo habéis cuidado vosotros, y es que se ve, que os lo habéis currado un montón, pues bueno, es que está salvaje, no es un parque, pero aquí tienes, el de Cosme Pérez, que es que es eso, es que no va la gente, al final, es que no va la gente, porque, no sé, pero es que ya no te explican, es que la gente, así, si, si, si os parece, contesto, es que hay manos levantadas, muy bien, y si no, no vamos a avanzar, hago una pequeña ronda de respuestas y seguimos, porque si no va a ser un poco complicado, el tema del aparcamiento al lado del instituto, lo voy a mirar para ver si se puede, porque es que eso depende del uso de la parcela, pero lo voy a mirar si se puede, o bien, por eso, si es dotacional, a lo mejor, por si hay algún proyecto, si no, pues lo podemos, o bien engrabar, o bien asfaltar, lo mejor es que se puede, que se puede hacer, o sea, es, imagínate, todo otro, sí, pero si lo cierro, no hay abarcamiento, entonces, hay que buscar también una solución intermedia, para que, por eso, hago un parking, si, más fácil, lo de los juegos infantiles y los parques, pasaré a ver el parque en concreto y en particular, para verlo, sí, 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 y si quiere, ahora le dejo mi correo y quedamos y me acerco con usted, de esto que están hablando en la parque, sí, y esto, que hay muchos árboles, no, pero que me, me acerco, me acerco a verlo un día, si, usted, si quieres, no, le importa, quedamos un día y lo, y lo vemos, se ha mencionado del desagravio, zona sur, zona norte, zona, yo no estoy muy de acuerdo, ya, bueno, es decir, que no estoy muy de acuerdo, en el sentido de que, por ejemplo, el parque, el parque lineal de la Maddalena se ha arreglado hace también no mucho, pero es que, ¿qué creéis que sea un parque de cemento? No, 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 está el cemento y yo también, porque mi marido se iba a trabajar y había una salida de agua, se llenó toda la parte de abajo de tierra, pasamos por el atentamiento tres veces, y al final de ahí va, pusieron la ventana de la policía y se ha arreglado el otro día, pero es que esto te fui hablando de noviembre, cuando se ha arreglado el agua, si fuera el cemento, que no se ha arreglado el agua, ya, no, no, si yo pasa por ese parque no le veo tan mal, vamos, no, el parque general, de noviembre se salió el agua ahí, perdona, 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 estamos esperando con el micrófono hace un rato, respetamos el turno de su respuesta, y quiero que este turno se convierta en un turno de su respuesta, y luego que pregunte el que tenga el micrófono o la palabra, vaya, entonces os pido por favor la escuchemos y sigamos avanzando, bueno pues eso, que la zona del parque quedamos un día y la vemos, y tampoco ya te digo que no sea una zona muy abandonada, porque ya os digo que en el plan de inversiones este que hemos presentado ahora, sí que va el arreglo de todas las aceras de esa colonia, o sea que sí que vamos a focalizarnos ahí también, los parques quedo a verlo contigo, y vemos a ver qué posibilidad, este año evidentemente ya no está, pero en el presupuesto del año que viene, sí se puede ver, si se puede acometer ese parque, ese parque, deciden también de por la Magdalena, que se ha hecho la calle Magdalena, se ha hecho otra más, en el plan de inversiones que se presenta, no sé si habréis visto, que va también a acometer todas las aceras de la zona, esta de acá, en de Sánchez Pastor, que sí que están también en muy mal estado, revisaré las calles que me has dicho, para ver si también es una urgente necesidad de, lo que decía al principio también, que al final nosotros contamos con un dinero limitado, presupuestado, y que este año vamos a acometer un montón de inversiones, pero que para el año que viene se puede contemplar, si las calles que me comentabas, están también en tan mal estado, para que se tenga la, se puedan acometer. Bueno, ya, voy a... Sí. Y nada más. Siguiente. Buenas tardes, mira, yo vivo en la urbanización del Portachuelo, la antigua Jiresa, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho del parque del Lorenzo Rico, está bastante abandonado y falta de iluminación. Además, creo que hay poco acceso peatonal, desde la rotonda del Quijote, hasta la rotonda de los canteros, en el Alcampo. No hay acera para poder ir desde esa zona. Entonces, yo, mi propuesta es que se haga una acera, a ambos lados de la ronda existe espacio, en cualquiera de los dos, y un poco más de cuidado en ese parque, porque a través de ese parque se puede acceder de forma peatonal, pero está bastante mal. Por las noches es un parque un tanto peligroso. Luego, otra cosa, en la zona de la urbanización del Portachuelo, tenemos en algunas zonas los contenedores soterrados. En la parte de las calles Sierra de Gredos, los contenedores siguen sin soterrar, ocupan zonas de aparcamiento, estando la zona de atrás de esos contenedores, un hueco lleno de hierbas salvajes, que pueden ocasionar cualquier tipo de incendio, que ya hemos sufrido. Entonces, o se limpia eso, se pueden limpiar esas hierbas, y soterrar esos contenedores. Además, en esa zona tenemos césped artificial, que quedó muy bonito cuando se puso, pero no existe ningún tipo de mantenimiento. De hecho, hay vecinos que tienen los chalés en la parte de abajo, que son los que se ocupan de limpiar los excrementos y las hierbas que allí crecen, porque salvo que los vecinos avisen de que se haga alguna limpieza, son ellos los que se encargan de eso. Y luego, por otra parte, en la zona que da al IBER, tenemos la salida del garaje. En esa urbanización hay bastantes coches, eso es bastante concurrido, y se permite aparcar a esos lados que impiden muchísimo la visibilidad. Y ya ha habido algún atropello o susto. Se propuso que se quitara esa zona de aparcamiento y se denegó por parte del ayuntamiento. Entonces, pues yo creo que es una cosa a estudiar de nuevo. El tema de la acera del parque, yo creo que va a ser casi mejor arreglar el parque que la acera, porque la acera, sí que lo estuvimos hablando además hace creo que una semana, obligaría a quitar lo que es la arizónica, no sé la planta que será, pero lo que evita mucho ruido hacia las casas, porque si se hace la acera, hay que quitarla, no queda más remedio. Entonces yo creo que sería más fácil que hacerla del parque y hacer un camino por el parque que conecte que hacer eso. En esa zona, esa ronda además, sabéis que tenemos a un informe de policía que nos va a obligar a que sea todo de 50 esa zona, porque al haber pasos de peatones no pueden ir los coches a 70, creo que van, o ir van a la velocidad que quieren, pero la limitación es de 70, entonces se va a reducir y se van a poner también pasos de peatones elevados. Lo de la calle Sierra y Agredos, me vas a permitir que vaya a verlo, me imagino que debe haber alguna isleta, me imagino, o algo, o una zona... ¿Dónde están los contenedores? Me has dicho que hay una zona de tierra... Sí, no, no, no hay isleta ninguna, está lo que es la calle, una acera y un hueco entre medias, que luego están unos chales. ¿Ese hueco es alguna especie de jardinera o algo así? No, está totalmente hundido, es un terraplén, sí, un terraplén lleno de hierbas y que yo creo que ahí sí que sería posible poner los contenedores. ¿Y el aparcamiento en el lado de las casas, en la calle en carretera de Villa Manzana, es que creo que se retiró alguna, porque sí que daba algún problema y también es al hilo de lo que comentaba creo que alguien también de la salida hacia la izquierda, pues lo voy a... lo hablaré también con el jefe de policía para ver si es posible quitar los que se quiten, sobre todo porque además sería mucho más directa las... o sea, sería más recta la calle y seguramente se evitaría ese problema y el otro se corregiría en los dos. Además que se pierden muy pocos aparcamientos, no es una cosa que diga se pierde... es una línea de 10, 12 aparcamientos, sí, sí, es más en batería. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mira, dos cosas. Vivo aquí en el Cristo del Perdón, en la calle Pioncer, una de ellas, siguiendo con lo que dijo el vecino de ahí delante, con el deterioro de los espacios, de los parques y demás. En concreto, ahora todavía estamos a tiempo, estamos en primavera. En cuanto que empieza el buen tiempo, aquí en la Ninfa, es imposible estar por las noches. O sea, igual que en otros parques, si mi hija o algún amigo sale y les pillan bebiendo, les piden la documentación. Aquí, gente mayor bebiendo por la mañana, por la tarde, por la noche, en el borde de donde están los columpios, con los niños. Ahí nunca se para y nunca se les dice nada a los mayores. Tienen carta abierta para estar bebiendo en la calle, en un parque. Eso por un lado. Y ya te digo que ahora ha hecho frío y no hay mucho problema, pero cuando llega el verano las ventanas están abiertas, es bronca, cada dos por tres hasta las tantas de la mañana y encima fiestas si dices algo. Entonces, para que lo tuviéseis en cuenta y lo fueseis controlando poco a poco porque luego nos encontramos como todos los años. Y luego, esto ya tañe más al Cristo del Perdón. Durante mucho tiempo, pues, en la calle Pío 11 y dando a la calle de la Madalena, hay un local. Hay un local abierto al que con un aforo de unas 60, 70 personas, por otra parte, entran como 20, 30 niños y se está ampliando ese local. Bueno, es la mezquita. Es que si no, no vas a ver. Sí, es la mezquita. Durante mucho tiempo, hemos, los vecinos, hemos, que vivimos en Pío 11 y en el portal de más abajo, hemos ido al ayuntamiento. Normalmente no se nos ha hecho ni caso. Si tú tienes un local con una tienda, sabes que a las 8 de la tarde cierran y hasta por la mañana no abren. Y el fin de semana no pasa nada. Ahí son 5 oraciones todos los días, 365 días al año. La gente que vive en los primeros pisos tiene a 60 personas rezando en el salón de su casa. O sea, la gente está diciendo que se va. O sea, yo no te digo que eso desaparezca. Lo único que te digo es si nos podéis garantizar, no, no, o sea, si el local, a mí me da igual, que sea una mezquita, una sinagoga, una iglesia, que se puede garantizar que las mismas medidas que se toma con cualquier otro local, insonorización, salida de emergencias, en las puertas retranqueadas, ahí se ha cocinado, hay bombonas de gas, hay alfombras. O sea, alguien que nos garantice que eso reúne las mismas condiciones que cualquier local que abra. O sea, ahora mismo, ahí arriba han abierto un local para niños, la puerta retranqueada y se desvanece afuera. Aquí están haciendo obras, son 60, 70 personas las que entran. En el local de al lado hay 20 niños. O sea, si algún día pasa algo, ¿alguien se hace responsable de que no se hayan mantenido esas medidas? Es que no sé, están haciendo obras. La licencia de obras la tienen, porque he llamado y ha venido la policía municipal, les ha pedido la licencia, pero, no sé, si yo abro un bar, si yo abro otro negocio, a mí me exigís una serie de condiciones que yo paso todos los días, entiendo que no reúnen. Entonces, o si yo nos dirigimos al ayuntamiento y a través de un escrito nos ponéis negro sobre blanco, que ese local vosotros aseguráis que reúne todas las condiciones, nos callamos. pero mientras tanto, por lo menos, exigirle lo mismo que se les exige a otro local. Ya te digo que hay vecinos que se plantean irse. O sea, en el momento en que han visto que añaden otro local al lado, o sea, y si algún día os apetece, es ir, quedar con alguien que vive en los primeros pisos y a las cinco de la mañana, que es la primera oración, son 60 personas rezando en el salón de tu casa. ¿365 días al año cinco veces al día? Sí, madrugan, madre mía. Pues la última pregunta no te la voy a por responder hoy porque sabes de examen, de... Sí. Yo no creo que que yo te llamo a ver si nos dirigimos o bien a través de la uva. Sí. O por un escrito al ayuntamiento y que planteamos esta misma pregunta, yo me conformo con que me digan que nos lo vais a recordar. No, ahora me dejas tú te... ...diciendo pues sí, efectivamente, en este local hemos realizado todas las visitas oportunas y los clientes y hemos comprobado que han recumido todos los requisitos para el desarrollo de la... Ahora me dejas tu teléfono y te llamo mañana pasado y te digo porque la verdad es que sabes si una iglesia tiene que pedir una licencia de actividad es un pillado... Sí. Me dicen que sí. ¿Qué? Han puesto a la de la fría. El patio de luz. Sí. Bueno, casualidades de la vida cada vez que iban los municipales a medir ese día no había megafonía. Y hace unos cuatro años se le dio a la comunidad y muy silenamente nos dijeron que no les apetecía mucho que se acercan. No, pero aunque no tengan... Aunque no haya megafonía en ese momento si tienen instalados los zapatos sí que tienen la obligación de conectarlo para ver cómo se mide cuando la policía cuando la policía va a un bar de copas le obligan a subir el volumen para no... Evidentemente si va a la hora que está cerrado no... Pero bueno, esta pregunta luego me hagas tu teléfono y te la mire a ver. En el tema de los parques y el control de heridas alcohólicas al final es mayor presencia de la policía se lo trasladaremos para que se pasen más a menudo es decir, al final es... Sí que es verdad que en veano pues todo el mundo tiende a estar más en el parque pero evidentemente una cosa es estar en el parque y otra cosa es cometer la ilegalidad del consumo de alcohol. Les diré que se pasen más por el parque Maestro Almeida. Desde luego sí, es un parque... Bueno, yo en principio también tenía algo que ver con lo que ha dicho de los parques en el parque del alcalde que ha nombrado este señor es el parque más cercano a mi casa y me tengo que ir al parque más alejado de mi casa para poder estar en un parque infantil con mi hija porque es increíble lo que puedes llegar a ver allí de peleas de alcoholismo de cristales rotos debajo del columpio que llamé al ayuntamiento o al número que hay de colmenarviejolimpio.com de dar el mensaje vamos, les tengo acribillados al mensaje porque es constantemente tener que llamar para ver si pueden limpiar el parque para empezar y bueno, a la policía ya no me atrevo a llamar porque yo que sé las represalias o vete tú a saber pero vamos que no se puede estar en el parque del alcalde no sé cómo Cosme ¿Quién es el más cercano a mi casa? Que podría estar disfrutándolo perfectamente con mi niña pero es imposible entonces yo lo que digo y lo que ha dicho este señor es a los adolescentes se les prohíbe el botellón pero a los mayores ¿se les permite? porque es que no lo entiendo porque allí las litronas vamos pasan cada cinco minutos del chino de al lado del parque bueno eso también pero que me refiero que el alcoholismo produce un efecto en las personas de alteración de peleas bueno o sea constantemente y la policía también te voy a decir una cosa es que no pasa por la puerta para ver qué pasa es decir para saber si están bebiendo o no están bebiendo porque si le prohíben al niño de 15 años beber a estos también no lo sé si se podrá beber está prohibido el botellón ¿no? tengo entendido pues a los mayores y a los pequeños siguiente siguiente cuestión que te quería comentar bueno la suciedad de la calle Magdalena es espectacular espectacular vamos en el mensaje este de urgente de la página web les tengo también acribillados que me conocerán bueno ya ni me contestan o sea los cubos de basura que hay huelen claro ¿sabes la contestación que me dieron una vez por email? y tienen razón claro lógicamente tienen razón que es el incibismo del ciudadano cuando tira la bolsa de basura en lugar de dentro del contenedor fuera que viene el niño de la gracia da la patada y se esparce toda la basura entonces ¿la brigada de limpieza va por las tardes? porque si quieres acércate ahora que hay dos palés una silla y cartones justo en mi calle número 16 pues yo soy los contenedores al lado otra cosa que a lo mejor es un poquito una tontería pero los contenedores de Colmenar Viejo ¿no tenéis presupuesto para comprar unos contenedores un poquito decentes? que en Navacerrada los tienen monísimos y en Colmenar Viejo que somos más habitantes tenemos o es que son los de mi calle los mierderos porque están que dan asco tocarlos no funciona ninguno todos sucios ya me dijeron que en verano los limpiaban más a menudo con la máquina esta que limpian por dentro para los olores pero un Colmenar Viejo no se puede permitir en lugar de gastarse que acabo de leer los presupuestos estos que ponéis en contenedores un poquito más limpios aunque luego lo vayan a manchar pues hijo buscar un contenedor que luego se pueda borrar el graffiti vale y ya lo último lo último lo último la suciedad de las calles perdona la suciedad de las calles yo veo solamente al barrendero por las mañanas hay brigada por la tarde porque acabo de subir por esta calle que es la doctor y mierda colillas basura o sea es que te iba a hacer una foto pero digo bueno es que esto va a ser el día a día hay brigadas por la tarde de basurero en esta zona no hay te respondo a todos perdona perdona lo del tema de los contenedores por empezar por esa se van a cambiar todos ahora vale hay los contenedores van en el nuevo contrato de basuras que se va a licitar que se está licitando ahora acaba el plazo el día 18 de mayo creo y cuando entre la nueva empresa adjudicataria tiene que cambiar todos los contenedores del pueblo ahora mismo no hay plan de desoterrar ninguno se van a cambiar todos los contenedores de superficie se van a cambiar todos en el tema de la bolsa de basura fuera del contenedor que me dices que si pasan por la mañana pasan por la tarde tendrían que pasar si hay 24 horas tendrían que pasar 48 veces al día yo eso siempre le pongo el ejemplo yo vivo en el olivar yo paso por unos contenedores que hay soterrados que están en la glorieta que sube la calle estanco para arriba pues pasaré por ahí una vez a las 7 de la mañana luego a las 2 cuando voy a comer luego a las 5 cuando vuelvo y luego a las 9 de la noche cada vez que paso por allí hay bolsa de basura fuera y muchas veces me paro la meto directamente porque es que es increíble a la gente decir que no cuesta nada que es abrir la tapa y meterlo entonces cuanta yo creo que es más de estamos trabajando en hacer una campaña de concienciación para explicar que es que la bolsa hay que meterla porque ya verás que paso por allí y digo es que es increíble a las 7 de la mañana la bolsa fuera a las 2 fuera a las 5 otra vez fuera y dices no puede ser el tema de los muebles que también veo que dejan muebles colchones sillones y todo es tan fácil que hay un teléfono que la recogía es gratuita que también es que no sé si somos muy cómodos o es que sería allegar del colchón y no lo sabías y bajas el colchón vamos a ver si hacemos una campaña de concienciación y también de dar a conocer ese servicio que es un teléfono o un teléfono no hacéis que van gratis a recogerlo que no tiene ninguna ahí está puesto lo que voy a hacer va a ser ponerlo en tamaño grande porque no tiene o hacer unas pegarlo sí y la bolsa métela dentro o algo así puede ser un aquí los chinos las cajas de cartón que no vamos a meter sí sí ahí vamos a hacer una había nada vamos dentro de la propuesta que hay de la campaña que se quiere hacer de concienciación tenemos una cosa ahí que estamos manejando para ver cómo la hacemos que es coger una patrulla de la policía local de Paisano y que estén durante un día 24 horas a la puerta de un contenedor no para multar sino para simplemente decir señor que la basura tiene que estar dentro y una vez que tengamos una estadística de saber cuánta gente la ha dejado fuera a partir de ahí coger a un policía municipal que esté de uniforme multando en en otro mismo contenedor porque ello parece que somos de verdad de otro mundo hasta que no nos multan no lo depuestamos dentro y es que es algo que es complicado eso sí se están abriados sí pero pasan todos en general los soterrados todos o sea que es que no es una cuestión que pase solo en un punto en en concreto los perros que oía por ahí los perros es un poco igual es que multar a un dueño de un perro que ha hecho la caca que no ha recogido es súper imposible porque tiene que ver el policía cómo caga el perro y cómo el dueño se va es decir que también es al final un poco de concienciación de si tienes un perro coño ya pero es que para que el policía le vea cagando al perro se tiene que dar una y si tú ves al policía seguramente te agaches a recogerla bueno bueno si los perros sueltos si están obligados a llevar si pero ahí si ponemos multas gordas y se han puesto y en cuanto al botellón sí que volveré eso sí que es dar instrucciones a policía sí de adultos está prohibido para adultos y para no adultos es decir que está prohibido el consumo de alcohol en la calle directamente bueno hola ahora pasamos y damos la vuelta a ver hola hola creo que ya tengo el micrófono y voy a hacer un par de preguntitas vivo en la calle Vascongadas aquí a la vuelta entonces dos preguntas el parking de el aparcamiento el aparcamiento la zona esa que tenemos ahí donde el hino si lo conocéis todos es ese descampado que está que aparcamos muchos coches ¿qué pasa con eso? porque creo que es una zona que tenemos muchos pisos somos muchos vecinos y cada día tenemos más dificultad para aparcar si eso se podía habilitar de alguna forma ya sé que no es del ayuntamiento el terreno pero igual que hay en otras zonas que se permutuan los locales o terrenos del ayuntamiento esta zona que somos muchos vecinos cada día lo tenemos más difícil luego también está muy oscuro y hay veces que por la noche hay gente que vive en algún coche si yo lo lo hemos visto y eso es muy importante otra de las cosas ya esa de mi calle cuando llueve al final en la esquina tenemos piscina privada no es que llueva mucho los que somos de esa zona pero vamos de lado a lado el charco llueve una tormenta y es que de lado a lado hay una piscina eso y otra cosa respecto a los parques entre la calle Sierra Nevada ¿sí? y hay un parque interior un parque interior un parquecito muy mono pero abandonado las hierbas crecen hay unos árboles hay una palmera que el día que haya aire da un cimbrea y yo estoy cansada de llamar al ayuntamiento porque el día que caiga la palmera va a caer sobre mi casa o la de al lado y ya solo quería decir eso muchas gracias en cuanto al parking ¿es este grande que hay aquí en la carretera de Ollo? vale vale ya vale ya tengo localizado eso es privado ahí no podemos ni entrar y además creo que es privado y además creo que debe ser de algún banco o de algún cuando se moviliza mucha gente o protesta mucha gente se pone de acuerdo no no es tan fácil mire en la calle en la calle para ponerte un ejemplo parecido en la calle en la calle en la calle de Santillana sabéis que hay un estamos haciendo la obra de acondicionado hay un solar que sobresale un poquito que se tiene que alinear algún día y les ofrecimos alinearlo ahora para poder terminar la calle que quedase uniforme y no nos si el propietario no quiere no hay más tutía y en ese caso hay es de un banco que yo no sé si le habrá vendido ya un fondo de inversión o a quien lo habrán vendido y normalmente esa gente no suele acceder a cambios de vivienda no lo limpiamos nosotros entramos a limpiarlo directamente sin más porque veíamos que eso no tiene pero claro una cosa es que pasas a limpiarlo un poco y otra cosa es que te metas a hacer algo ahí al ser privado no hay lo que vive alguien ahí eso lo miraré poco podemos hacer más que ofrecerle los servicios municipales de servicios sociales pero contra la voluntad de la persona a lo mejor es alguien que se queda a dormir porque ha discutido con su marido o con su mujer ese día pero es complicado y lo del parque pasaré a verlo el parque y la palmera yo normalmente en estos temas voy con el técnico que es el que más nos va a decir si y lo de la piscina luego me dices el punto exacto porque vas con gadas en esta calle que está aquí a la derecha justo al punto donde hace el giro cuando vuelve aquí al giro sí al final da la vuelta para arriba es que eso lo puede tener que parar pero al final de la calle hacia allá ¿no? sí al final donde hay una casa que tienes que hacer así que es estrecha ¿no? hola sí mira esto el envío en Pío 12 en verano lo de los señores esto bebiendo y el ruido es insoportable yo mi caso va más a Pío 11 en verano son paralelas eso en verano yo vivo en un cuarto y no escucho la tele yo quiero saber si hay una ordenanza municipal sobre ruidos sin que los municipales tengan que medirlo porque medir las voces de las personas es un tanto difícil bueno no yo no voy a las casas yo voy a la calle yo voy a la calle no no es que en tu casa no te la miren bueno vale pero yo quiero saber si los municipales pueden decir tú estás a las dos de la mañana con niños dando poseando ahí en mitad de la calle si pueden decir multo o no multo porque yo sé que bueno los municipales claro no van a ir con el cacharro todas las llamadas que hay de ruidos a ver que en las voces porque en realidad son voces aunque hay también mucha mucha música pero bueno casi siempre son voces de la calle es que Pío XII pero que da Pío XI claro yo ah vale ese mismo problema no bueno si viene de la ninfa pero es que en Pío XI al final hay un parquecito y eso es insoportable insoportable entonces yo quiero saber si hay una ordenanza sí yo quiero saber si hay una ordenanza municipal si la hubiese que no lo sé me consta que en Alcobenda sí la hay que los municipales pueden porque sí bueno porque si no a su si lo ven ellos multar porque es que claro yo entiendo que los municipales no van a ir siempre con el chismestre de los ruidos a medir los ruidos de las voces pero si lo hay si ponen cuatro o cinco multas ya la gente dice coño que son las doce y ya se va que no sé si la hay otra cosa sí en el parking de ahí al lado de donde está Izquierda Unida sí lo hiciste muy bien pero si a lo mejor había cincuenta plazas dejaste veinticinco hay un problema hace cinco minutos me han dicho que habéis quitado de dieciséis bueno el caso es que si las plazas que habéis quitado son que habéis puesto ahí tres cubos de basura habiendo contenedores por todos los lados por esa zona y claro eso es un problema porque hay muchos coches si hay ordenanza municipal de ruido está látiz en la web en cualquier caso en cuestiones así de a las dos de la mañana lo lógico que la policía pase y disuelva sí pero al final se pasarán y les dirán por favor reducir la es que es humultable porque es estar vamos no falta ni la organización el ruido estás creando molestias en unas horas que no fin de de convivencia ya pero que si es un sitio donde es reincidente que sí que se pase ni un día por su voy a mirar las llamadas del PIO 11 del PIO 12 cuarto que soy yo referente a PIO 11 en frente del portal 5 y alrededor de alrededor puedes mirarlas del año pasado vale y este año vamos vamos a reaccionar yo ya llamo del 12-05 ya llamo porque antes empezamos un poco pero que es insoportable si no es insoportable vale y lo de las plazas de parking es que el parking lo diseña un ingeniero ahí no pero puede meter pero tantas han desaparecido es que hace un rato me decían que hay 15 claro debe ser de dos metros claro se han pintado en base a la ley pero yo creo que tantas como 25 no creo que han desaparecido han quitado los contenedores y hagan la línea pegar por lo menos 15 coches ¿por cuántos contenedores hay? en frente hay tres contenedores pero es que ha bien cortado y hace así como estamos al lado ahora me paso y lo veo yo sobre todo es acústicamente vivo en la calle puerto de Somosierra volvemos a la zona de Covecán el parque yo ya lo de los parques ya te lo han contado entonces no te voy a decir nada pero yo mi casa da al parque justamente y tenemos una contaminación acústica y te cuento tuve que cambiar las ventanas de la casa porque no podía dormir yo antes cuando nos fuimos a vivir salíamos al patio con la televisión y podíamos oírla o incluso en el salón ahora llega el verano y tengo que subir el volumen de la televisión exagerado que me hace daño a mí porque y ya cuando pasan camiones y autobuses es que vibra la casa entonces el alcalde de Federico se lo comentamos porque es cuando hicieron el parque lo ha descentralizado entre comillas y se lo dije y me dijo vamos a poner arizónicas las arizónicas no quitan nada o quitarán algo entre los vecinos plantamos árboles pinos árboles que tengo uno gigante en mi casa que ni le podan que yo no sé dónde va a llegar ese árbol los plantamos los vecinos y los regamos como bien dice el vecino de por allí pero los ruidos siguen existiendo de la carretera yo no sé si es competencia vuestra de la comunidad o de quién pero podían poner unas pantallas o yo no sé qué se puede poner pero ya ahí si a mi casa si van a medir los recibelios desde luego cuando pasan autobuses y camiones es que en verano llegan a las 6 de la mañana y tengo que cerrar la ventana porque ya no puedo dormir y mi marido trabaja en turno de noche y por la mañana horroroso te digo que tuvimos que cambiar las ventanas y algo se nota pero sigue vibrando todo cuando pasan los camiones y autobuses y lo del parque ya te lo han contado así que ya si no te lo repito si lo del parque he quedado en ir a verlo y ver qué se puede hacer en cuanto al ruido es lo que te comentaba las avizónicas si quitarán algo y ahí lo que sí que hemos detectado y además el informe del jefe de policía está claro es que hay que poner unos pasos de patrones elevados y reducir la velocidad a 50 porque sí que es verdad que por ese tramo sí, sí la velocidad el tren pues si se oye el tren es que no hay mucho ruido en general porque yo no sé si el parque hace hueco pero de hecho es que como no dormía pues ya me dedicaba a ver el coche por dónde venía y decía viene un coche por la calle de las huertas efectivamente al rato pasaba las motos ya te digo el verano horroroso pero es que hace que no sé si hace hueco ese parque pero lo oigo desde que viene con el rosa y yo vivo en cuestión del quijote o sea fíjate vi esa semana próxima claro yo vivo el tren de las fiestas de fútbol más o menos vale bueno buenas tardes yo quiero hablar del Cristo del Perdón sí del Cristo del Perdón quiero saber que si está que está recepcionado después de mucho tiempo esperando se han recepcionado las vegas las dos castillas el copón pero la nuestra no se recepcionaba y ya se ha recepcionado por fin y ahora qué hacemos nos han llevado había dos parquecitos unos jueguitos que parece que están bien pero sin embargo por qué tenemos que pagar nosotros el seguro de la colonia el administrador de la colonia el jardillero de la colonia si está recepcionado lo lógico que eso sea el ayuntamiento que tú me notas a ver sí le respondo en las próximas semanas ya se va a empezar a mantener desde el ayuntamiento las zonas interiores ahí había un pequeño problema porque las zonas interiores las zonas interiores no se sabía si eran propiedad municipal eran propiedad de los vecinos porque creo que en algún caso aparecían las escrituras como zonas comunes de los vecinos y esas zonas no se pueden recepcionar porque si son propiedad están en la escritura del vecino no se puede ahora ya parece ser que ya sé que encontraron toda la documentación completa y en las próximas semanas no te voy a decir días pero por no pillarme voy a decir semanas va a ser de propiedad municipal por lo tanto entiendo que el jardinero no da falta lo del seguro no lo sé si es que el seguro tenéis algún local comunitario o no pero el tema de la limpieza y los jardines sí que se va a mantener por el ayuntamiento la luz ya la está apagando el ayuntamiento y ahora ya lo que es jardinería y limpieza interior también va a pasar al ayuntamiento hola buenas tardes mira mi queja es exponerte que en la calle magdalena desde las pistas de la magdalena hasta el número 21 no hay un paso de cebra ni uno para cruzar al otro lado más que nada los coches tienen una velocidad que tienes que esperar a que pasen los coches para que tú puedas cruzar y la otra es exponerte que en el habéis hecho un estacionamiento nuevo detrás de la guardería los puertos vale bueno pues en cada recoveco donde tienes que girar han puesto cristales muy bonito el día que se puso vale pero los cristales están todo el tiempo fuera me han pinchado dos veces las ruedas del coche porque los cristales están más tiempo fuera que dentro del cristales es que no sé sí son decorativos exactamente vale pero no están pegados en su día estaban pegados pero al pasar la gente pues han ido despegando también también bueno pero te quiero decir que es muy fácil pinchar las ruedas porque son cristales o sea no son piedritas no son derámitos los cristales diré que los quiten y pongan otra cosa que no sea cristal sea muy bonita decorativa pero que por lo menos y lo del paseo petal también me la anoto para verlo y que se ponga algún paseo petal yo te impugno sé ¿el paso de la lavadera iluminaditos? ¿como...? ¿como el decorador? ¿iluminados en el suelo? claro eso lo de los la iluminación que solo estamos poniendo un punto no se puede poner más porque claro aquí todavía sigue nevando y cuando si no pues haríamos pan con tortas porque cuando pasa aquí se quitarían ¿se pone algún punto o la señal reflectante? en los puntos donde son conflictivos si se señaliza hola buenas tardes yo vivo en la calle navarra esquina calle extremadura en la calle extremadura hay unos contenedores soterrados que se pusieron pues a lo mejor hace dos años año y medio no recuerdo bien y están justo frente en la misma acera hay un descampado que da a los vecinos de la calle navarra por detrás ese descampado es lo peor de lo peor hay un criadero de al menos 50 gatos si no hay más en celo la gente entra a darles de comer hay un cartelito donde pone que tampoco se pueden meter los perros la gente los mete cuando se arregló toda esa zona y se arregló lo de los contenedores lo hicisteis muy bien porque dejasteis había una valla y como la gente se dedica a tirar sofás colchones etcétera del contenedor a través de la valla lo que hicisteis fue poner una alambrada subirlo para que nadie pudiese meter nada y tirarlo hacia el descampado ¿qué ocurre? que la dejasteis abierta cerrasteis un lado el extremo izquierdo no, el derecho cerrasteis el derecho y dejasteis abierto el izquierdo con lo cual los sofás los colchones la gente que mete los perros la gente que fuma tira colillas mientras está sacando al perro toda la mierda absolutamente toda la mierda se queda en el descampado todo venís a limpiarlo una vez al año bueno, a limpiarlo no venís a asegarlo una vez al año pero no es suficiente yo me he dirigido al ayuntamiento en distintas ocasiones traigo los mails las fotos todo el primer correo que os envié fue el año pasado el 19 de agosto ha ido a medio ambiente ha ido a sanidad a distintos concejales nadie nos ha contestado como comunidad nadie no hemos obtenido respuesta de ninguna manera lo hemos enviado por último al whatsapp del ayuntamiento todos los archivos en pdf toda la documentación tampoco habéis respondido y a día de hoy seguimos así pero bueno las condiciones son insolubres hay un olor que no podemos abrir las ventanas no se pueden abrir del olor a gato a pis y a comida que hay que es increíble increíble entonces es urgente es urgente que se revise porque llevamos con este tema muchos años y hay una cantidad de infecciones los críos se meten a tocar los gatos les decimos no toquéis los gatos que estos gatos están fatal pues no hay manera o sea ahí se mete todo el mundo perros, gatos, comida colchones, sofás de todo eso es lo primero que necesitamos que lo reviséis y es urgente porque porque sería tan fácil como además de limpiarlo si se limpia una única vez y se cierra al extremo derecho no entra nadie más se deja la valla a la misma altura a la que dejasteis hasta donde habéis cortado y no claro donde está la rampa y no se mete nada más pero bueno tenéis que revisarlo y luego la segunda cuestión es el mini parque que hay justo enfrente de esos contenedores que da la calle Extremadura y calle Vasconadas está de vergüenza de vergüenza que tiene socavones de 10 centímetros o sea es un parque de oma espuma al suelo o de caucha sí bueno de lo que sea es verdad que la gente incívica se dedica a arrancarlo a romper pero no se pueden mantener así los parques yo efectivamente soy como esta chica me tengo que subir al parque con mis hijos pero me voy al mirador me voy a Fuente Santa me voy a un parque donde no hay porros donde la gente no fuma precioso el mismo todos los días claro una cosa que sale y hay que echar la mierda al otro lado y el de la magdalena y este están penosos y habéis invertido dos veces 220.000 euros en este parque y lo queréis seguir ampliando pero bueno aquí no lo estoy inventando ampliación del parque 220.000 euros sí la ampliación pero ampliación parque la extracción 220.000 euros pero pero o sea no se puede repartir 220.000 euros en un parquecito y un parque creo que las proporciones son muy distintas de un y este lo habéis mejorado dos veces una con mejora y otra con ampliación y esta es la tercera la tercera sí tiene razón es para que es nuevo tiene razón 220.000 euros de todas que ya no hay mejor más que no para que yo no sé si me estoy entendiendo yo o no nos entendemos de ser humano que no habéis invertido de jaque que dice esta chica en 10 años que vivo aquí no habéis invertido ni un como yo te he traído las fotos y además te he traído la documentación que quiero que te lleves porque están todos los correos que se mandaron a sanidad a medio ambiente entonces por favor si se lo hacéis llegar sí claro claro también también sí 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 ha habido ha habido fuegos porque la gente tira cigarros claro claro bueno pues y también ahora hay un sofá ahora hay un sofá lo del solar de la calle navarra extremadura reconozco que no sé a cuál te refieres pero pasaré a verlo para ver el problema de sitio porque con lo de la valla por la izquierda la derecha no eso en el tema del correo te lo agradezco porque te iba a decir que me lo diese para echar la bronca al que no te haya respondido yo respondo a todos y todo el mundo debería responder a todos así que les llamaré la atención y lo del parque Vascongadas lo pasaré yo creo que no hace tanto que se hizo una inversión en ese parque no me suena la fecha si me la chiquen chivar por ahí pero no hace no hace tanto no hace tanto que se reformó ese parque es la el más temido le pasaré le pasaré a revisar a ver la parte del frente está bajada pero el lateral de la izquierda la bronca está abierta conclusión de todo el mundo no es que es de temporada pero nos encontramos que el parque está sequeando no, no, se ha quedado que los tengo debajo y los que pasa bueno, bueno quiero cambiar de tema por favor quiero cambiar de tema y es un huevo y además está muy próximo no cuesta tanto sinceramente yo creo que es una fea y es un trabajo como tú me decís lo que habéis hecho bien yo quiero saber qué va a pasar con los gatos porque no sé si podéis poneros en contacto con alguna protectora para tener más de poderlo los gatos hay un plan que si quieres te lo mando por correo electrónico porque yo no me lo sé muy bien de memoria que es un control de colonias felinas que es para que los esterilizan me están llevando porque dije los esterilizan para controlarlo y que no se vaya en aumento y que además estén con salud total los gatos ahora me lo das después y te bueno, para la comentación pues te mandamos la información del plan de gatos hola yo voy a cambiar de tema por lo menos dos puntos el que a mí me parece muy importante es que la magdalena se ha devaluado económicamente en mi caso yo compré en 2007 cuando la vivienda estaba hipercarísima pero es que mi contribución no baja o sea mi contribución a día de hoy mi valor catastral está por encima del supuesto valor de mercado de mi vivienda te digo por lo que me dicen las inmobiliarias no, yo no entiendo nada de mercado y demás yo he intentado vender mi vivienda posteriormente a la compra y claro me dicen que está tan bajo el suelo que no me interesa porque pierdo dinero con la hipoteca al respecto entonces mi pregunta es la contribución en función a qué se revisa si la vivienda ha bajado tanto por qué no ha bajado equitativamente la contribución mi recibo está aproximadamente a 600 euros anuales como los demás vecinos entonces era para saber cómo van los puntos de revisión y las contribuciones otra cosa que me parece importante es el empleo en Colmenar Viejo hace años se decía que llegaría a Colmenar la ciudad empresaria o algo así donde los habitantes la juventud podríamos trabajar en nuestra población yo tengo la suerte de trabajar en alcomendas con lo que me conlleva desplazarme todos los días horas de atasco y demás niños a guardería colegios etc quisiera saber si el ayuntamiento tiene algún plan de empleo donde se puedan venir a Colmenar empresas que se les pueda ofrecer algo para que vengan a Colmenar a abrir empresas y podamos los jóvenes que ya no somos tan jóvenes pues las siguientes generaciones trabajar aquí y no tenernos que desplazar y bueno ya era un poco pues lo que ya se ha hablado el tema de las aceras para mí es prácticamente imposible ir desde la calle Magdalena 21 que yo vivo hasta la calle Tinte para comprar en Mercadona ir con un carro de un bebé es verdad que la calle Magdalena se amplió la acera pero la calle Tinte desde la plaza Marina hasta la calle Tinte es imposible te tienes que bajar no cabe un carrito las aceras están rotas o sea es prácticamente imposible para ir al ayuntamiento actualmente ya se puede ir en carrito pero ya te digo a la calle Tinte no puedo ir el parque grande los columbios que están antiguos la acera de la calle Manuel para bajar desde la calle Magdalena por la calle Manuel es imposible porque están todos son garajes y además están deteriorados y bueno para mí es lo más principal de todo lo que ya se ha comentado sobre todo el tema del empleo el tema del arreglo de las aceras y el tema de las cargas económicas que tenemos si hay algún tipo de revisiones del valor catastral y demás muchísimas gracias nada preguntas muy variadas todas el tema de la contribución el impuesto de bienes inmuebles lo calcula el Ministerio de Hacienda vale hace una revisión catastral cada 10 años y fijan la foto del momento que en este caso el nuestro fue en el 2008 la foto es verdad que pilló en el momento del boom y ahora estamos en el momento del boom pero al revés yo dudo que esté el precio del valor catastral por encima del precio de venta básicamente porque el valor del catastral no contempla el precio de vivienda normalmente eso es un tercio yo creo que no ha bajado tanto el valor del piso si tú miras en el recibo del íbite vendrá el valor catastral y seguramente ponga 50.000 o 46.000 me extrañaría bastante pero sí que se ha revisado ahora se pidió el año pasado al Ministerio de Hacienda que hiciese una revisión de los valores catastrales y creo que si me puede corregir el concejal responsable creo que va a bajar un 10 o un 15% el valor catastral al bajar el valor catastral baja el recibo porque se calcula en base al valor catastral en cuanto al empleo y la ciudad del conocimiento creo que se llamaba evidentemente en el año 2007 vino la crisis y la crisis ha llevado a que te das una vuelta por los polinesios industriales no solo de Colmenar sino de toda España y están todos cerraron muchas empresas y no tienen no hay entonces yo creo que el proyecto ese en sí de llevarse a cabo en un futuro será muy en un futuro porque hay mucho todavía que rehacer y que empresas que tienen que volver a abrir y a crecer y todo va a depender un poco de ahí ahora la economía parece que está empezando a funcionar otra vez en general lo que me gusta es decir si el ayuntamiento de alguna manera se vende hacia el exterior o sea yo como persona me vendo a las empresas para que me contraten pues si el ayuntamiento de alguna manera tiene algún tipo de trabajo en el que intenta que las empresas atraer a empresas o atraer algo para que vengan a trabajar si vender al exterior se puede vender todo lo que tú quieras pero lo que te digo que si no hay todo el movimiento económico que se ha perdido todavía es decir hay que ir poco a poco es decir foco de inversión somos porque Colmear sigue creciendo es decir en este año en lo que llevamos se han dado muchísimas nuevas licencias de construcción porque estamos en el foco es decir que sí que hay movimiento pero que va a tardar en recuperarse todo lo que se ha bajado mucho porque te digo que tristemente te das una vuelta por los polígonos no solo esto sino por todos la crisis fue dura y ha hundido muchas empresas que ahora hasta que vuelvan a acoger evidentemente no todas se ponen a construir zonas a urbanizar zonas nuevas para construir empresas cuando tienes los polígonos que todavía están muy vacíos desde el ayuntamiento evidentemente no podemos crear empleo privado no podemos ahora sí que se va dentro del plan Prisma que es un plan de la Comunidad de Madrid para hacer inversiones se va a arreglar el polígono industrial sur para intentar hacerlo un poco más atractivo para que también las empresas vean que se se invierte ahí a partir de ahí poco más se puede hacer más que lo que tú dices intentar vender o atraer empresas pero yo digo que es que ahora mismo la situación también está la economía más lenta de lo que todos quisiéramos en funcionamiento lo de la calle Manuel la miraré porque es que además no sé ni dónde está ahora mismo ahora mismo la pequeña esa que baja hasta la vale en el casco las aceras muchas veces pues son lo que son y no se pueden ampliar más porque el casco de la calle de la marina que está totalmente levantada ahí además hay una hay una plaza de válidos que envía sí claro esa calle es la que estamos arreglando ahora que es donde ponía el ejemplo de la casa que sobresale que no hemos llegado a un acuerdo con los vecinos para poder alinearla en el centro que son donde están las calles más complicadas es imposible hacer las aceras más grandes porque o aceras o personas por eso las hacemos a nivel teatonal no por eso estamos haciendo las todas a nivel de calle para que pueda ser un uso compatible ahí creo que era Julio Iglesias una canción que decía que en España construíamos primero las casas y luego las calles y si te das una vuelta por la calle nueva es el claro ejemplo de que primero hicieron las casas y luego la calle entonces en estas zonas del casco lo que se tiende es hacerlo todo al mismo nivel porque tampoco son zonas de alta densidad de tráfico para que sea compatible el uso de peatón y de vehículo Hola buenas tardes yo quería saber si hablo de ruidos de viviendas particulares de problemas entre vecinos si yo llamo a la policía la policía va para la música vuelvo a llamar van y no le abren y me dice la policía que no pueden hacer nada que que hago yo aguantarme toda la noche el ruido yo creo que esto se debería de regular de alguna manera pues yo sé que es cuestión de civismo es cuestión de civismo y hay gente que no sabe vivir por eso cuando hablaste tú que irse a hablar contigo pero bueno me espere mi turno pero lo que no me pueden decir es que en mi vivienda no me miden los ruidos cuando llegan se oyen los ruidos que están cantando y bailando desde abajo en el portal y porque vuelven a ir es decir va la policía les abren paran los ruidos paran la música se va la policía vivo aquí en la calle Sierra Nevada quiero decir que al cuartel a la policía municipal hay cinco minutos antes de que llegó la policía ya estaba llamando otra vez viene la policía y oye la música y no los abren y se van y llamo a la policía otra vez tercera vez en la misma noche todas seguidas y me dice es que ya hemos ido es cierto quiero decir yo no miento que ellos fueron ellos fueron llamaron y no les abrieron y la explicación que me dan bueno pues es que ya no podemos hacer más entonces yo que hago seguir oyendo el chucu chucu y el baile y los golpes toda la noche no hay nadie que lo regule y les llame al orden a estas personas que no saben vivir en comunidades yo creo que esto se tiene que regular no sé si es del ayuntamiento a nivel nacional o como tiene que ser yo quiero seguir viviendo en mi casa porque la he comprado y tengo derecho a vivir en ella y tengo que vivir y tengo que dormir y tengo que poder estudiar en mi casa y no que cuando ellos están de fiesta pues yo me tengo que ir de mi casa porque es que no sé no sé qué barbaridad les voy a decir un día y eso querría una solución quiero una solución porque no me puedo ir a otra casa a vivir si me pudiera ir me habría ido porque tengo un piso que es alquilado y de verdad que no soy racista aunque la señora de arriba me dice que soy racista pero le juro a usted que no soy racista a usted y a todos los que están aquí quiero vivir en mi casa si ellos no saben vivir pues no sé qué hacer pero como no los miden los ruidos porque esto no es un local comercial me ha dicho la policía porque ir a hablar con el de medio ambiente entonces yo quiero una solución yo quiero vivir en mi casa y procuro no molestar a nadie y no me sirve la opción de que suba la televisión para ver qué ha pasado en el mundo porque es que ellos saltan más fuerte yo quería una solución a esto por favor pues así ahora me pillas un poco la tengo que consultar porque los problemas hay entre vecinos de convivencia tan graves son complicados pero ahora me quedo con tu teléfono y te llamo mañana y te digo a ver qué soluciones puede haber ordenanza de ruido hay pero es que no es lo mismo la convivencia del vecino de arriba con el de abajo es lo que no sé ordenanza de ruido hay vale como tengo chivatos si me están diciendo que sí que se puede multar en esos casos en esos casos y se multa bueno bueno se pueden Pues que se pueden multar Lo que debemos es instruccionar a la policía Que la próxima vez que vayan, que multen Hablaré yo con la policía para decirles Que en esos casos multen al propietario de la vivienda Que es, si no le abre la puerta, pues con doble razón Puede multar Sí, sí hay una arruinza del ruido Que se baja el ruido, pero si van dos Vale Pues que denuncien al propietario de la vivienda O al inclino Ya, pero es que yo no puedo detenerles por ruido Y yo le respondo que yo puedo multarles O bueno, la policía puede multarles Pues yo no puedo multar ni nada La policía puede denunciar Y evidentemente cuando tengan que pagar Mejor 300 o 500 euros Les quita el ruido Pero yo no puedo llegar allí y detenerles Es decir, no hay No, la policía actúa de oficio Que multas de la policía no multa usted No hay Hombre, me imagino que no sé Es que una casa no la puedo presentar Yo creo que me ha dicho la policía Que ha tramitado el expediente Y se ha medido bien La verdad es que yo no dudo de la palabra de nadie Lo que yo dudo es que el viernes pasado Estuve otra vez hasta las 3 de la mañana Y que a todos los días no les da a ustedes A las 3 de la mañana Y cuando llegan, para los ruidos O no les salen Yo pienso que esto es que hay que ponerle Un límite y no sé dónde Realmente no puedo dar la solución Porque es perfecto Pero un límite hay que ponerle Yo lo puedo dar todos los viernes Y todos los sábados por la noche Y los barcos Y le da la mano A la señora Que me va a hacer el cabello Que hay algunas posiciones Que no tiene muy límites Y no lo está Ni sucede Ni sucede Ni sucede ¿Quién te trae su madre? Alguna vez No sé No sé Que no puedo dormir Y tengo que ir a trabajar A día siguiente Como todos los ciudadanos Que trabajamos Pero trabajan No Tienen que ir a dormir Pero no trabajan Yo más No puedo hacer Más que ir y multar Si él insiste Pues la multa cada vez Es más grande Pero es que no puedo cerrarle la casa Pues si es un bar Si es un bar de copa Lo puedo precintar Pero una casa Hasta donde yo he llamado Nadie me importa Si esa multa O se ha tramitado ¿Yo puedo saber eso? Pues el acceso A los expedientes Sí Por la ley de transparencia No sé si se podrá saber O no Yo quiero saber Si eso se ha tramitado Digo yo Y si se ha anunciado dos veces Digo yo Sí Y simplemente por lógica Aunque sea un poco racional Esa multa Desconozco la ley De protección de datos Hasta ese punto Pero supongo que sí Que se podrá saber Se puede acceder Sí Como vecino interesado Si puede acceder A un expediente Y usted me puede decir A mí si esa multa Se ha tramitado En el caso concreto Cualquier persona Si yo de personalidad En un instante O interesado En un expediente Si ya me invita Pero en última hora Lo voy a recibiendo En el medio ambiente En el medio ambiente Pero usted lo puede solicitar Como en el medio ambiente Si yo me invita Y luego en última hora Es el señor No puedo aprender Esa que lo voy a hacer Lo que digo Es que lo que se va a hacer Es un expediente Y personalmente Es el expediente Como parte intensa No, y tienes conocimiento El expediente Yo quiero saber Si se puede hacer algo Porque en las planadas De los linos Cuando llueve Arrastra toda la tierra A la calle La tierra Cuando llueve Se hace una laguna De esa calle Y toda la tierra Que arrastra el agua La calle Es intranitable Porque se llena de barro Y de agua Y eso es imposible Transitar por la calle Entonces yo quería saber Si ahí se podría hacer algo O no Para evitar que esa tierra Acceda a la vía pública Claro En el parking Las planadas que hay Entre carreteras Y Sierra Nevada Pues tomaría nota Al ser un solar privado El ayuntamiento como tal No puede hacer nada Veremos si podemos Atrar un bordillo O algo Para evitar que caiga La arena A la calzada Algo que Toda esa tierra No baje Porque eso se pone De tierra De barro Y no hay forma De transitar por la calle Y las ceras Pues como están muy malas Pues es que se llenan De agua De tierra Y es que no hay forma Por la cera Pues miraría A ver si se puede poner Alguna especie de bordillo Algo que canalice el agua Un pequeño bordillo Algo que Sí, una pequeña elevación De la misma cera Que si es la cera de la calle Pues levantar Para evitar que la tierra baje Claro Y las ceras Arrolarse un poquillo Porque tienen muchos baches Las ceras Y muchos barrancos Entonces no es tan transitable Vale, muchas gracias Eso es Gracias Buenas Yo le quiero hacer un comentario Hay muchas ciudades Que los parques conflictivos Los cierran por la noche El del Colme Jerez Parece que por el día No tiene ninguna utilidad Visto como está O sea que está lleno de cristales Y por la noche Ya sabemos cuál es la utilidad Que tiene O el botellón De los días de carnaval O las fiestas O sea El parque de noche Está claramente No cabría la posibilidad No habéis barajado La posibilidad De cerrar ese parque Para la policía Yo me he puesto En el centro del parque Para la policía Es muy difícil Cuando un vecino le avisa Desde el centro del parque Se ve perfectamente Cuando llega la policía Muy fácil de verlo Entonces es muy fácil Lo que estés haciendo Lo dejas de hacer Ahí no ha pasado nada ¿No habéis barajado Cerrar ese parque? O sea no tiene mucha salida O sea no es un parque Tipo el de Fuentesanta Que es todo abierto A las calles Este tiene una entrada Por arriba Una entrada por abajo Y una en una calle Que da una calle Que seguro que los vecinos Agradecen que cerrarais por ahí Entonces Si por el día No tiene utilidad Por cómo está Consecuencia de lo que ocurre Por las noches Vamos a cerrarlo por las noches Como hacen en muchas ciudades En Europa muchas ciudades Y seguro que en España Muchos sitios De los parques conflictivos Lo cierran por las noches Y el que está adentro Pues multa Si está cerrado Está cerrado Porque ese Yo creo que Es de los parques De Colmenar Más fácil para cerrar Tiene una entrada Por arriba Y otra por En un lateral Y una por abajo Y da muchísimos problemas Bueno Ya no el botellón De los carnavales Los de las fiestas Cuando más hay Es los fines de semana Al final Todos los días Y luego otra cuestión También hacen fuego Otra cuestión así Viendo todos los problemas Sobre todo Los fines de semana Y de verano Que se desarrolla más En la vida En la calle ¿Cómo andamos de policía Los fines de semana O en verano? Porque debe estar desbordado En plan de ruidos Botellones O sea Yo no sé Si hay una patrulla Para todo el pueblo Con todo lo grande Que es el pueblo No sé si da abasto Como dicen ahí Para presentarse En todos los sitios Con todo lo que hay Sobre todo en verano Y fines de semana Y si quieres anotar Las aceras de los tintes Pues También Ese es el yaque ¿No? Gracias No, es que las aceras Está de abajo del todo ¿No? Del parque Sí Vale Lo de cerrar los parques La verdad es que nunca me lo había planteado Cerrar ese parque en concreto Que tiene Si que no tiene una No tiene una visibilidad Como todos los demás Que lo que estamos haciendo Precisamente en todos Es tirar los muros exteriores Para que se vea Y tenga Una mayor iluminación Ahí si no recuerdo mal Incluso se quitó un techado Que había Porque también Era una zona conflictiva De Sí Además se metían allí A hacer Pues lo que no Se debe de De hacer Nunca me lo he planteado Lo plantearé A ver Que le parece Al resto de Ese parque en concreto Que es cerrado Sí A las 12 Se cerra el parque Que está dentro del parque A las 10 Parque cerrado Sí Pues sería una buena Nunca nunca me lo he planteado La verdad A lo mejor A lo mejor Si consigue Que por la mañana Se pueda utilizar Por los niños Sí Yo la brigada De limpieza Los jardineros Están habitualmente Pero es que Tiene todo lo que Tienen que limpiar ahí Sí Pues lo voy Lo voy a Además Como tú dices Es fácil de cerrar Porque tiene Policía O sea que no No hay un problema De falta de De policía No pero no suele haber Por la noche No suele haber tanta Los fines de semana A lo mejor Sí que más Llamadas de ruido Pero no es Un escándalo Que haya una lista De 200 llamadas Puntuales Sí que verdad Que en verano Pues todos tendemos A vivir más en la calle En el parque Y muchas veces Pues se nos va A la hora O no somos conscientes De la hora Y no somos conscientes De que está molestando Y además A eso le añadimos O sea que todos Dormimos con la ventana abierta Y evidentemente El ruido es Es mayor Pero suele ser Días muy puntuales De fin de semana Yo creo No sé si a lo mejor Aquí en En masa diario A mayo hasta Ya pero a lo mejor Cerrar ese Hay más abiertos Es la zona No sé si vosotros Vídeis a tomar el fresco Ahí ¿Eh? No, no sé No sé si Exactamente Exactamente Igual que si tú Vas ahí Ya lo puedes A dar Pues cuando lo abrieron Cuando lo abrieron Yo sí que era Música A partir de las 8 de la noche Estábamos hasta las 12 O más Y cuando lo abrieron Íbamos así Cuando estaba muy bien Había patitos Había una puente Estaba muy cuidado Sí, también es cierto Que había un kiosquito Que eso también Le daba un poco De De Virilla Virilla o seguridad También Porque al final Habiendo un Un kiosco Sí Pero no obstante Yo tampoco Lo veo mala propuesta En el sentido De que hay más parques En la zona Y ese que sí que es verdad Que el acceso a la policía Es más complicado En el sentido De que sí que es cierto Que se le debe venir Que viene el lobo Bueno, yo en la policía Quiero decir Que yo ya vi Desde mi casa Con el parque ese Donde las pistas Hay una pista de fútbol Desde la carretera Sí Y ponte a la otra Sí Y yo llamé Porque ahora le dan por Inca Meray Y los sábados Hacen fiestas Que se hace una noche Y sí que fue la policía ¿Eh? No sé La policía Y se fue En ese parque También hay mucha visibilidad ¿Cuál? En ese parque Que está ahí La aritónica Que se puso Efectivamente Fue para quitar los ruidos Pero lo que es Que no lo gusta Y eso lo que yo te comentaba Al activizar ese parque Si va saltando Si va saltando Si va saltando Si va saltando No hay visibilidad De la carretera Entonces por eso Yo te comentaba Que no hay tan Piazona Esta chica Con los cartitos De los niños Sí Con una silla Es imposible Ir hasta una zona Donde la partida Desde esa zona Hasta el campo No hay manera Con una acción De carretera Que es Bastante pequeña Y de noche Va a ser un susto Y se ha encontrado A pesar de que Vete la velocidad De esa carretera Que es verdad A lo mejor Vamos muy Es que esa carretera Esa Esa era carretera Nunca mejor dicho Y no es tan urbana Es que por la zona No se puede ir Es que por la zona Yo de hecho nunca Yo nunca he visto Un peatón por ahí Sí Sí Es más o menos Es un parque Es un parque Que Soy yo el que pasa No voy seguro Y me veo capaz Pero no voy seguro Si van niños O niñas O una silla de colegas Yo no iría Y eso es Eso es Desde el portachuelo Desde el portachuelo Hasta el campo Que hay que ir Fuera Me va a estar Aseguro Aprovecho Dejadme un segundito Por favor Aprovecho Que a mí personalmente Me chirría Hemos evolucionado Y cada vez Son más palabras Más bonitas Y yo sigo viendo Placas reservadas Para minusvaldos Me chirría No sé si llamarlos Mejor Discapacitados Diversos funcionales Pero son Igualmente válidos Como yo Entonces esas plazas Bueno El cartel no se le cuesta 100 euros Una chapa Creo que es suficiente El beneficio Que sacamos Con las personas Para que A las que entendemos Con los socios Bien Sí Eso Ahora está Ahí Se ha aprobado Una normativa Que va Enfocada Hacia Hacia esos Cambios De diversidad Funcional Hombre Si existen Cuando te la hagan A ver Ya Cuando te dan Cuando la La placa De diversidad Funcional Te la dan Es para toda la vida Porque normalmente Sí, sí, sí No suelen ser Minusvalías Son Son permanentes No, no Mientras dura Es siempre Porque Pero es que la placa Suele ser siempre En todos los casos Es muy difícil No La quitan Sí, sí A ver Cuidado Cuidado La tarjeta se le quita La plaza no La plaza es que La ley obliga Que haya un tanto Número por ciento De plazas Destinadas A No, las matrículas Las matrículas Se están quitando Que es una Es un debate Que tenemos También con las matrículas Lo de las placas Ahora se están quitando Que ha generado Un poco de No, las matrículas Se siguen con matrículas Y el hecho Con el cual se produjo La concesión De esa plaza Ha Concedido Pues las placas De las matrículas Se quitan Las placas De la nueva ordenanza En principio Tienen que desaparecer Placas De plazas De minubal Y los tiene que haber Porque lo obliga a la ley Y a lo mejor incluso más Y cuando te conceden La tarjeta Es permanente Y es muy difícil Sacarla Te lo digo Porque parece que Es fácil Que cualquiera va Y no, no es tan fácil Que hay unos reconocimientos médicos Y lo del parque Ya por terminar Con lo del parque Que me comentaba Tu compañero O marido Que si os parece Como voy a quedar Con este señor también Para ver el parque De los árboles Que me comentaba Podemos quedar un día Y ver el parque In situ Y vemos que Alternativas Se pueden Ahora si Quedáis Ah si es el parque Es el mismo Pues si viene usted Con nosotros También al parque Sin problema No, no, no Llevo yo Llevo yo una Coca-Cola En todas las calles Se llaman mucho No, pero la carretera No, pero la carretera No, pero la carretera Yo vivo al lado Los autobuses No, no Los autobuses Y los carros No, no 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 Pero ponen Pero ponen Unas cantatas Que es muy bien De Como ponen En las En las Y se quita el ruido Y ya está Ah, perdón Pregunta Sí, te vamos a hacer Las preguntas Desde el equipo De Nacer Madrid Norte De los vecinos Que nos están viendo Por Facebook Live Te quieren transmitir Algunas preguntas Ah, bien Coinciden algunos En preguntar Por cortes de luz Por ejemplo Gemma dice Que si podéis exigir Desde el Ayuntamiento Iberdrola O empresa concesionaria Que sea La renovación del transformador Creo que se ha quedado obsoleto Y cada dos por tres Se va la luz Y parece que estemos En la década de los ochenta Por otro lado También Preguntan Si hay algún proyecto Para que vuelva el autobús A pasar por el centro del pueblo Apuntan que a las personas mayores Que viven en el centro Pues les cuesta mucho andar Y pues es un suplicio Cada vez que tienen que bajar A Madrid O a un consultorio médico Porque los autobuses Pues les quedan Algo lejos de casa Bien, bueno En primer lugar Le vamos a dar la gracia Es una periodista De Onda Cero Que están retransmitiendo El encuentro Por la página de Facebook Os damos las gracias Por acompañarnos Y son dos preguntas El tema de los cortes de luz Y hace falta más potencia Y más ahora Que cada vez más Todo es más eléctrico Y ya pronto Caminamos hacia el coche eléctrico Y por lo cual Sí que va a hacer falta Mucha más potencia Entonces sí que Ibedrola Va a construir Un nuevo centro de transformación Con el cual Espero que puedan asumir Toda la demanda Que tienen Y en cuanto al bus Del centro Hace poquito Hemos tenido Una recogida De propuestas De los vecinos Que se me han dado 102 Para reorganizar el tráfico Y ahora vamos a montar Estamos en una comisión De transportes Que vamos a proponer Al consorcio Pues de las propuestas Que han hecho los vecinos Y de las propuestas Que tenemos los diferentes Grupos políticos Que hay en el entamiento Para reordenar el transporte En todo Colmear No queremos Caer en el error De hay una línea 1, 2, 3, 4, 5 Como la muevo No, yo creo que hay que borrarlas Y pintarlas de nuevo Y seguramente Pues una de las propuestas Sea que Que un autobús pequeño Eso sí Porque el centro Los grandes Creo que no Daba mucho problema Cuando pasaban por ahí Porque se quedaba atascado siempre Pero a lo mejor Si se puede plantear Un autobús más pequeño Una última pregunta Que nos llega ahora Quizá para algunos vecinos Que no hayan visto Esta reunión Desde el principio Les gustaría saber Qué pasa con las mezquitas Que se están construyendo En la calle Pío 11 Si nos puedes Hacer un pequeño Recordatorio Pues un pequeño Recordatorio Y breve Es que desconozco Si las iglesias Aunque me han dicho por aquí Que sí Tienen que tener licencia De actividad Entonces sí que Lo vamos a mirar mañana Me he quedado En responder al vecino No me importa También si os manda El correo Os manda el correo Por un privado El usuario de Facebook También le respondemos a él Que vamos a comprobar Qué tipo de licencia Debe tener la actividad Para ver si es que Tiene que insonorizar O tiene que tener También cumplir Con las condiciones Que tiene que cumplir Cualquier otro local Gracias Yo me gustaría Hablando La pregunta que te hacía Que vais a traer Una subestación La vais a instalar ¿Cómo va a ser Socerrada O va a ser libre? Porque el gran problema De las subestaciones Eléctricas Son los campos Bien Te respondo Por alrededor Yo me parece Evidentemente Si eso es una subestación Con los estados Que evidentemente El aumento de potencia En verano Es un periodo Porque he aumentado Que es Sinceramente Yo me gustaría Como vecino De este pueblo Que esa subestación Técnicamente Sea exactamente Como una subestación Socerrada Te respondo Que para acabar rápido Es Soterrada Y es en Navallar Nos encontramos Con la que hay En la zona De los campos O sea De donde está Ahora La ATT La ATT Que ha hecho El muestro De subestación En donde nos encontramos Los transformadores Pues es Es Soterrada Y es en Navallar Me parece muy bien Bueno yo quiero Preguntar una cosa Que pasa en el verano Mucho Como hemos hablado Del ruido Los aviones Que vienen De la parte de Iberia O de la parte Del aeropuerto Giran hacia el pico San Pedro Por no pasar Por el tres cantos Eso lo se ve perfectamente Pues coge La estación Vos O digamos Rayofaro Que tenemos ahí En la curva De los pinos Sabéis a donde está La curva de los pinos Hay un radiofaro Por ahí es un punto Que pasa en los aviones Yo decía La aviación civil Que en vez de pasar Por el colmenal Por lo que es la parte De la madrena Toda esta punta Que pasara un poco más para allá Porque tres cantos Se los ha quitado del medio Antes pasaba por tres cantos Y aquí vienen Elevándose Y los aviones grandes De cuatro motores Sí Les uniendo bastante Y el de cuatro motores Pegando Yo si os sirve Consuelo La mano de la mano Está pegando El de las El de las doce y media Yo creo que la escuchamos Todos los que estamos aquí Yo un día quiero saber Cuál es el destino Para hacerlo Me dice que suena un avión Porque no sonaba avión Suena como sin fuerza Pero El tema de los aviones Es que va cogiendo En los niveles Sí El tema de los aviones Sí que es una queja Muy recurrente Que sí que se ha mandado Se ha mandado muchas veces Pero pasan por tres cantos Y pasan por aquí Te lo digo porque El domingo estuve allí En un acto Por la mañana Que de hecho Por eso estoy así de quemado Porque esta era La plaza de Ayuntamiento Y si no pasaron cinco Por encima nuestra No pasó ninguno No, no, no lo sé Lo miraré Preguntaré a ver Y les cuesta despegar Si la vuelta A nosotros A la hora de abajo A la hora de arriba A uno le va a tocar Pues ahí no hay Porque no hay Una zona intermedia Yo el día de las dos y media Lo llevo escuchando Toda mi vida Hola, bueno, sí Un día de unos cuartos Un día nos vamos a ir Todos en ese avión Nada, a nosotros Todo lo que pueda, sí Este año todo no Porque si no Poco a poco Agradecer estos encuentros Espero que se repitan Y sobre todo Quería preguntar Si hay alternativa Al inmenso tráfico Que soportamos En nuestro barrio La carretera La carretera La carretera La ronda Sí Pues alternativa Ahora mismo Así a corto plazo No La ronda No es una Yo no sé también Porque mucha gente Utiliza esa ronda Como salida Porque ahora mismo Por ejemplo Mucha gente que vive En Santa Teresa Me llama mucho la atención Que baja por ahí Cuando tienen una salida A 50 metros más arriba Es decir Que pueden salir Por la carretera De Soto del Real Pueden salir Por la de Remedios Es decir Que salía a Madrid Hay en todas las salidas Que pinchan por arriba Pero sí que es verdad Que no sé si es por comodidad O por costumbre Bajan todos por ahí Y acceden por ahí Y es más corto Por el otro lado Ahorrarían en gasolina Y ahora alternativas Si ahora mismo A corto plazo No hay Porque sería construir Una ronda Más allá Y ahora mismo No está contemplado Bueno Por la estación La estación En algún momento Se va a comunicar En la autovía Con algún otro sitio Lo que se va a ocurrir En la zona de la estación A la ciudad ¿Tiene algún Los pisos De la estación ¿Tiene alguna salida Directa a la autovía Ahora mismo no Porque toda esa zona Es campo Hacer una inversión De construir Una autovía Costaría más cara Que el tercer carril De todas formas Animo a intentar Utilizar más El transporte público Y dejar el coche en casa El tren El tren es más ecológico Y más cómodo Si el problema Del carril bus Que no sé si se podría Construir un carril Ya Lo que hay que hacer Es usar menos coches No sé si se podría Hacer un carril bus Pero el problema Al final es que Todos vamos al mismo lado Y cuando entras a Madrid Ya ahí te quedas bloqueado Así que Que sería un ahorro Muy corto Estaría bien Con el consumo De transportes Colmenar Con bien insistir En lo que consiguió Tres Cantos De hace muchos años Que Tres Cantos Que es creo Hasta la zona B2 El último pueblo Y Colmenar Y Tres Cantos Era de Colmenar Es B3 Entonces por ejemplo El bono de 10 metros De 10 días Ayer nos cuesta 17,80 Y aquí nos cuesta 20 No me hagas mucho caso Eso A lo mejor a veces ¿Cuánto podíais irme? No, hace 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 cuatro meses Hace cuatro meses Fue una propuesta Que llevo No sé si el PSOE O ganemos O algún partido al pleno Se hizo y se enmendó Pero sí que es cierto Que es que Va por kilómetros Va por kilómetros Y pasas Y de aquí a Soto Sube otra vez Y son también Sí, pero No, porque va por kilómetros De hora Va por distancia De kilómetro Uy, pues yo soy muy pesado O sea que No, pero eso sería por No, pero sería Es que eso va por kilómetros O sea que eso se lo consulté yo Y va por la distancia Sí Estamos pidiéndolo Sí 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 Sí, hombre Evidentemente Todo siempre Sí, también Sí Nunca se sabe Una pregunta ¿Qué pasa con el vertedero de Colmenal? El vertedero de Colmenal Sí ¿Qué pasa con el vertedero? ¿Con la ingeniería? Yo no sé qué pasa Bien ¿Qué va a hacer? Porque es una ventaja Eso Te cuento El vertedero Por legislación europea Se tiene que cerrar ¿Eh? Ah El vertedero por legislación europea Se tiene que cerrar Creo que es el año que viene ¿Vale? Está prohibido enterrar ya basura Bajo tierra Ahora hay que decidir ¿Qué sistema se va a elegir? El tema de incineración Parece que está descartado Porque no Lo que quieren El plan de estrategia De residuos De la Comunidad de Madrid Lo que marca Es que tenemos que Tender más a reciclar El 80% de la basura Que tiramos En la bolsa De general Se podría reciclar De hecho Ahora en el nuevo contrato De basura Que os he dicho Que se van a poner Todos los contenedores nuevos Se va a instalar Un quinto contenedor Que es el de residuos orgánicos Para tender Hacia que se recicle Cuanto más Mejor Entonces el vertedero Por un lado Se va a cerrar Lo de la incineración Parece ser No me voy a comprometer Al 100% Porque no es una decisión Que depende de mí Pero parece ser Que no se va a contemplar El tema de la incineradora Por lo tanto No nos tenemos que preocupar Por ese lado Pero sí que se tendrán Que hacer plantas De reciclaje Mucho más grandes Más potentes Porque es que hay que reciclar Cuanto más mejor Porque No lo sé No hay un Eso depende De la Mancomunidad De gestión En el reciclaje En el reciclaje Sí Eso hay Había mucho Es lo que te decía No, el olor de la A veces Es lo que te ¿Qué se recicla? ¿Qué se ¿Qué tiran ahí? Porque yo he venido A ciertas cosas por la noche Y tienen unos camiones Que no sé Sí Que no sé Que vienen en esos camiones Basura Los camiones van en basura ¿Qué tipo de basuras? Basura de Las casas De las casas Es decir Sí, sí, sí Sí Esos que me escriben por la noche Son porque en Alcobendas En Villalba Y en un pueblecito De la Sierra Tienen mini vertederos Por cierta manera Lo que hacen es que Los camiones Lo dejan todo allí Y luego un camión Mucho más grande Lo recoge y lo trae Y todo viene a Colmedar ¿Qué tenemos Una suerte a Colmedar? Sí Es un vertedero Que se construyó En el año 80 Yo creo que no había nacido Y está ahí Está ahí Y lo gestiona La Mancomunidad De municipios La cual Colmedar No forma parte Porque entendemos Que se debe clausurar Y que se debe trasladar A otros sitios Y es en lo que se está ahora Ahí poco más Te puedo avanzar Pero el problema Desde luego el problema Está Le demos ahí Si yo me gustaría Una pregunta Vamos a ver la ronda O sea Es un tema Que hemos tratado Pero que en ningún momento Ya tengo que completar Desde el punto de vista técnico Se actúa Hablaba de anizónica Yo te digo Para aislar el ruido Hace falta masa Entonces en todos los sitios En todas las carreteras En todas las ciudades Se ponen pantallas acústicas Yo creo que es necesario Que por lo menos Desde la rotonda De lo que es A donde está Desde el instituto Hasta la rotonda Que llega A donde termina Empieza libre Estamos en las calles Las viviendas Están muy próximas A lo que es La vía De la circunvalación Como decían Y comentaban Unos compañeros Y compañeras O vecinos El ruido Es escandaloso Es verdad Que el ruido Hay que medirle Con la ventana cerrada Es lo que marca La normativa Lo que marca Todas las normativas Pero evidentemente No estemos obligados A que una rotonda En donde se ha dejado Unas seguidumbres O una ronda No se ve Un tratamiento Que yo creo Que tenemos que empezar A pensar No sé si la ronda Es del ayuntamiento O es de la comunidad Si es carretera O es carretera O es calle Entonces No lo sé No lo sé Pregunto O sea Mi pregunta es ¿La ronda es calle O es carretera? Bien Te respondo a todos Inmediatamente Yo lo que te digo Y luego me respondes Es que desde aquí Y ahora Yo te digo Con incidencia Del barrio De la Madalena Como presidente Yo creo Que nos estamos Es una dejación Y es la dejación Más Más Hacia todo Y hacia el máximo ¿Por qué? Porque somos muchos Los vecinos Que cuando dormimos Porque tenemos Esa costumbre Con la ventana verde No podemos dormir Lo mismo Que circulen A 50 Que a 70 Comentaron Una vecina Que cuando suben Las amortes Cuando suben Los autobuses Cuando suben Uno de estos Que lleva El tubo de escapele No podemos dormir Sinceramente Si es del ayuntamiento Yo creo Que tener que empezar A buscar En el presupuesto Si no existe Año que viene El formar Una parte de acústica Para separar Y luego sigo Con la altura De lo que es La residencia nueva Yo creo Que tenía que hacer El estudio De los pasos de cebra O sea Los pasos de cebra Están ubicados Uno abajo Y otro hacia arriba Pero por desgracia O por suerte No sé por qué Hay mucha gente Que sigue por la calle La Madalena Que va a trabajar A lo que es La residencia En Caramerto Y cruza por acá Creo que tenéis Que buscar Y estudiar Año otro paso De cebra No tiene nada que ver La parada de autobús En las dos paradas Hay uno abajo Y otro arriba Hay que hacerle En el medio Se lo dijimos Al anterior al alcalde Te lo decimos aquí No ha habido hasta ahora Ninguna es gracia Se puede producir Pero puede pasar Y puede pasar Porque cada vez Pasamos Bien Pues lo del paso De patrones ¿Es fácil eso? Ahora lo hago Si no Levantarse No levantar varios En la zona Que es lo que decía Que se va a reducir Ese Que sea Lo de los radars Es una propuesta Que está por ahí Pero a mí es que no me gustan Los radars Prefiero que Radar No Tendremos evitar el ruido De que de los vecinos Se viva Algunos Necesitinos Vale No, 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 no. Yo creo que, evidentemente, no va a pasar. Yo sí he... Bueno, que respondo rápidamente. Que los badenes se van a poner, lo de paso y pelotones este que me comentas, diré que luego miren para ver si se puede instalar un paso y pelotones ahí en medio, que sea elevado para que también se reduzca, y lo de las pantallas acústicas, si quitamos las arizónicas, si ponemos las pantallas acústicas, la seguridad del parque va a seguir siendo más o menos parecida, es decir, no va a haber visibilidad. Hay, sí, hay transparentes que duran dos días. Yo creo que... Creo... Creo que limitando la velocidad, creo que limitando la velocidad se reduciría mucho, porque se reduciría mucho, porque, vamos a ver, esa ronda es la misma ronda que pasa por todas las casas para arriba hasta Elmiador. ¿Sabes la mentalidad que tenemos? Que el pueblo empieza en el IBE, en el IBE, en el otro para abajo de carretera, hasta la... No, 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 es calle, es calle. Sí, pero hay una mentalidad. Ah. Yo te pregunto, ¿conduces? Sí. Y yo te digo, ¿no ha sido alguna vez de 70, pero que es la última ruta que había bajado en la Junta Santana? Seguramente. Si se ponen pasos de peatones elevados, van a tener que reducir, sí o sí. A no ser que quieran despegar, vamos. No insisto en los elevados, no, también, pero sí que me haces la invitación a que vayamos. Sí, es claro. Y te voy a poner un ejemplo que, por desgracia, no vamos a ver. Yo voy mucho a la Universidad Rico y, bueno, pues, igual por tachoro, pues, voy andando. A no ser que se me lo haga ese día, voy andando. Sí, porque ir al gimnasio en coche, viviendo al lado... Cuando voy andando, llego, tengo que elegir, llego al parque donde elegir si voy a poner a hacer cosas que no me gustan o voy por el parque. Cosas que, como yo, que tampoco me gustan. Y me siento como dolor pide en esta vida. Sí. Voy con ese entero, pero en bicicleta, damos una vuelta al parque y cualquiera que me vea. Eso se acaba, eso no llega hasta con eso. No, no, a final pisas, a final pisas. Gracias, a final pisas, 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 a final pisas. Hoy, pisas, hoy, entre medias, el... Hombre, pero hay una calle paralela que baja, ¿no? También. No, no invita. No invita. Bueno, como vamos a ver el parque, lo... Vale, como vamos a ver el parque, lo vemos en situ allí ese día. Parques... Si nos dejáis el correo, lo tomo en nota, el chico de la camisa verde, y os venís al... Los correos y más o menos de la obligación, ahora en el público. Quedamos... Si quieres, en la foto, va a ser el que... Sí. De... que está... Sí. Bueno, no pasa nada. Como vamos a ir, lo vemos en... Que te dejo el teléfono... No, amigo, como quieras. ¿En qué llamarías? ¿Este mes? Sí.